Las malas lenguas aseguran que el amor de la pareja inició cuando protagonizaron la telenovela Vino el amor, Irina Baeva y Gabriel Soto han empezado el año 2019 con una nueva actitud en las redes sociales, sobre su amor y su imagen pública. Después del escándalo que vivieron a raíz del sonado divorcio del actor con Geraldine Bazan, y de todas las acusaciones de infidelidad que pesaron sobre la actriz de origen ruso, era poco lo que se sabía de ellos como pareja, era poco lo que se tenía de ellos como novios. Pero el silencio se ha roto a través de Instagram y la pareja ha empezado a publicar fotografías en donde hacen completamente oficial su romance. Hace dos días entrelazaron sus manos y compartieron la foto en Instagram junto al mensaje, Mucho amor para todos en este 2019. La fotografía también revela que la pareja ahora comparten un tatuaje, del cual se desconoce el significado, al menos de momento. Es importante señalar que todo el escándalo que vivió Star Park no les ha permitido gozar con la famosa aprobación pública, pero la pareja parece contar con Francisca Lachapel, conductora de Despierta América, de Univisión, como defensora de su amor. La conductora al reportar la nota para el programa alcanzó a decir, Ojalá que el público algún día les perdone lo que pasó en su historia de amor. Y es que de momento parece que ni sus compañeros del medio artístico comparten la felicidad de la pareja, esto podría ser debido a que sienten mayor empatía por Geraldine Bazán. Hay que recordar que la pareja se conoció cuando protagonizaron la telenovela, Vino el amor, del año 2016, en donde él le dio vida a David, y ella a Luciana. ¡Suscríbete al canal!